Ahora se compie. Ya, por favor. Gracias. Ahí está, por favor. Ana, ¿me regalas el beso de un foto? Claro. Gracias. Anda. Anda. Me regalas el cosas aquí también, por favor. Está bien, por favor. Gracias. Anda. Ahí está bien, por favor. Gracias. Gracias. Por aquí, por favor. Por aquí. Ana. Sí. Gracias. Pasito más, por favor, Ana. Gracias. Ahí está bien. Aquí de frente. Aquí, aquí, acá. Aquí es video. Un saludo o algo. Muchas gracias. No, 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 no. Gracias. Gracias.